Estamos pescando pesca motrosa en Río de San Juan, estamos aquí tenemos un sábalo de Porto de Río de San Juan. Estamos viendo a los muchachos que están aquí, están peleando, están peleando con un sábalo. No, no está haciendo la ñoca, se lo estorbaré. La ñoca se lo estorbaré. Están moviendo. ¡Woohoo! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estamos realizados!